Más papeles a este balde, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos No, niños, niños, niños No les ayuden Dejen que ellos lo hagan, vamos 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 Pipe, vamos Pipe La niña, la niña La miro que anda con ánimo No, esta no Esta es la tabla A tomar A ver Trae un regalo Trae un regalo Trae un regalo Trae un regalo